Pues se cumplen 18 años, ya son 18 años, imagínate, fue en el 2006 cuando más o menos en estas fechas estábamos discutiendo si las elecciones de ese 2006 habían sido o no un fraude. Ya recordarás que según la autoridad electoral no hubo fraude y que ganó Calderón hace 18 años. Pero no es que nos guste el chisme, más bien que nos encanta el chisme y hay tiro y hay lavadero. 18 años después Calderón y Marco Cortés se dan un pleito a tuitazos que vale la pena recuperar no por los personajes, dos pares que la verdad no merecen más atención que la que se le puede dar pero llama mucho la atención todo este tipo de situaciones por una frase de Marco Cortés que me parece que es contundente y que además tiene una justificación. Marco Cortés señala que parte de la debacle del PAN, que Calderón culpa a Marco Cortés de la debacle del PAN en estas elecciones, Marco Cortés le contesta que fue García Luna muy influyente para que el PAN perdiera piso, obviamente, no solamente en estas elecciones sino en otras más. Siendo que García Luna, lo decía Marco Cortés, ni siquiera era del PAN. Y la pregunta quedó ahí en el aire porque ya no se contestó. Marco Cortés le preguntó a Calderón si no se enteraba de lo que estaba pasando con García Luna pues qué tipo de gobierno estaba haciendo o fue con consentimiento. Y ahí se quedó la pregunta. Ya no hubo respuesta de parte de Calderón. Y esa respuesta es muy importante que se dé. Sí, ya sé, han pasado 18 años, pero vale la pena saber por qué Calderón nunca se enteró de lo que hacía García Luna, según él. Y si no se enteró, pues qué clase de gobierno tenía que no se enteraba lo que hacía su mano derecha, en este caso García Luna. La pregunta queda en el aire por tres situaciones que valen la pena. Una de ellas es la política, es decir, obviamente esto repercute tarde o temprano, aunque hayan pasado 18 años. La otra, porque este tema de García Luna, pues obviamente ha sido pues una bandera de López Obrador durante muchos años, aunque sí quiero aclarar que López Obrador, en todo este brete de García Luna, jamás criticó a García Luna. Pero bueno, esa ya es otra historia. Y el tercer punto es hasta qué, pues se puede discutir de algo que sucedió hace 18 años y que de alguna manera sigue repercutiendo. Y sí, sigue repercutiendo, porque la ola de violencia que tenemos en este país justamente empezó en ese momento, hace prácticamente 18 años, cuando a final de cuentas Calderón entró a la presidencia en diciembre de ese 2006 y declaró inútilmente esta guerra contra el crimen organizado. Y 18 años después, los resultados han sido un auténtico fracaso. El número de homicidios entre Calderón subió con Peña Nieto y todavía lo subió más López Obrador. Y así como van las cosas, la siguiente presidencia va a seguir subiendo el número de homicidios. Es decir, llevamos 18 años con una constante donde los criminales están haciendo lo que se les pegue su maldita gana sin ninguna estrategia, sin ningún orden, con total impunidad y sobre todo sin resultados y con un montonal de homicidios. Ese es el tema. Y el tema, más allá de si Calderón tiene razón, que si Marco Cortés tiene razón, que si este, que si el otro, que si fue fraude, que si no fue fraude, que si me dijo, que si no me dijo, que si fuiste, que si no fuiste, no es solamente el chisme, no es solamente el lavadero, que si nos entretiene, que si nos gusta y lo que quieras. El tema es por qué empezó esta guerra sin fin, por qué, cuál fue la razón y sobre todo, cuál fue el papel de Calderón en todo este asunto. Pero como en estos gobiernos no hay seguimiento ni nada que se le parezca, nos vamos a quedar con la duda. Lo único que hacemos es contar muertos. A eso nos dedicamos, contar muertos aquí, 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 acá, mientras la violencia la tenemos encima. 18 años después, este lavadero no tiene respuesta. Ahí te va de nuevo la pregunta, Calderón. Si no sabías qué tipo de presidente eras. O si sabías. Y si sabías, tienes que pagar por eso. A les voy.